Mi pana, dile que aquí me llamo y ganó Mi pana, dile que aquí me llamo y ganó Tu aquí no se hace pa' que este no Tu aquí no se hace pa' que este no Tu te ha burlado, si tú te burlades Después que te lamben, te tiran los guaremates Devuélvete, quédate a vueltas, te pasas Y enciende el mal, vete pa' que yo se mate El sexo del juidero y adulto del monedero La patada de que lo peguen nada de dinero Se sabe que muchos viajaran para el edificio A comer con fiel, si va a ser pa' que este no Preparé por sacrificio Las traducciones también de beneficio Si me ha dado un sonido, se procuró para Para ir con el vino, ya le voy a dar mi ropa Mi pana, dile que aquí me llamo y ganó Tu aquí no se hace pa' que este no Por favor, se me reflete billete Mi pana, dile que aquí me llamo y ganó Tu aquí no se hace pa' que este no Por favor, se me reflete billete ¡Zeroak! ¡Zeroak!